¿Qué es la evaluación docente? De la evaluación docente en general es absolutamente necesaria, como casi todas las actividades humanas, la manera de aprender es hacer las cosas y evaluarlas. De la nueva forma de hacer la evaluación tiene fallas, y la falla básica es no haber evaluado la anterior. Pero es importante que debe meterse dentro de un conjunto total de lo que debe ser la calidad de la educación, porque la evaluación es para la calidad de la educación. Y, por ejemplo, en la consulta que nosotros hicimos, la evaluación aparece como uno de nueve elementos, que es, hay otros elementos importantes, y el otro punto interesante es que no se debe simplificar de pensar que la calidad de la educación depende de la evaluación docente, depende de un esfuerzo de toda la sociedad, dentro de los cuales, por supuesto, los docentes son centrales, pero que debe tomarse qué hace la sociedad, qué hace la gente, qué hacen las familias en particular.